Música Campamos a Monterrey, a la Ciudad de México Solamente para ver a Piratero de los Juegos A Peter Cook A Huevo Y Legendario Soy músico gracias a ti, cabrón Somos músicos gracias a ellos Hicimos nuestros proyectos La primera vez que agarramos un instrumento Fue una canción de Jody Bichini Música 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 ¡Gracias!